Cierra tus ojos y respira profundo y suave. Vamos a liberar a nuestra mente de toda la carga, esa pesada carga consecuencia de sostenir el mundo con nuestro pensamiento. Repetimos, gracias, 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 te amo, te amo, te amo. Nos dejamos ser y permitimos que la mente se libere de todo límite. Gracias, 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 te amo, te amo. La paz lo envuelve todo. Está afuera y está adentro. Gracias, 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 te amo, te amo. ¿Qué pensamientos cruzan tu mente? A cada uno de ellos diles, lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Silencio, quietud, paz. Estamos en comunión, en una unión común con todo. Yo soy uno con la divinidad. Gracias, 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 te amo, te amo. Dios, trae a tu mente, alguien contra quien guardes algún resentimiento y dile. Dios es el amor en el que te perdono. Ahora, perdónate a ti mismo diciendo, Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Lo siento por aquello que hay en mí que ha creado esto. Lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Cuando perdonamos, estamos soltando memorias y se crea un espacio en nuestra mente. Ahora que ese espacio está ahí, en ese vacío invocamos la luz, llave de la luz, llave de la luz, llave de la luz. Con un corazón receptivo y una mente entregada decimos, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Que en esta serena luz, desaparezcan todos mis conflictos y que pueda recordar, ¿quién soy yo? Gracias, 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 gracias. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, lo siento, por aquello que hay en mí que ha creado esto. Lo siento, por favor perdóname, gracias, gracias, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Gracias.